Yeah, let's make it hot, relax baby, the love will find you, here we go Yeah, let's do it Me domina mis pensamientos, me alimenta mi deseo de vivir La vitamina que corre adentro, la que me hace a mi quererte a ti Caminando día tras día, yo siento que yo te respiro a ti No me importa donde me encuentre, tu aliento me persigue a mi La sonrisa de tu boca y tu forma de caminar Ese brillo en tu mirada me hace a mi quererte mas Porque tienes quince años, tus padres también me van a entrar Como tienen experiencia, pueden ver que lo que siento por ti es verdad Yeah, we gon' make it hot this year All year, baby boy Here we go It's fire, baby It's fire, baby Raising the standard Otro nivel Asfixiao La vida no te da ver tiempo de reconocer lo que es el amor Tu corazón casi va abierto a un noviazgo Tu sentimiento, es por eso que la ignorancia de tu niñez no me deja ser feliz Como es posible tu quererme a mi si tu no entiendes lo que siento por ti Que razón yo le doy a mi corazón para darle mi espalda a esta ilusión Yo sé que tienes quince años y por eso yo te canto esta canción La magia de tus quince años es una magia que no puedo resistir Quisiera yo tener esa magia pa' que un día tu te enamores de mi La magia de tus quince años me lleva al cielo Y la verdad que te conozco vivir sin ti No puedo con saber lo que es tener tus besos y caricias en mi cuerno Y luego que me distrago para yo por ti seguís diciendo ¡Ah! ¡Fifintiños y ove! ¡Fifinti! ¡Fifinti! Ich for all you young guys out there Don't go there Afixiao Música